Hay dos termómetros, el de la gente y el de las estadísticas. Para el Cardenal Gregorio Rosa Chávez es una gran noticia que El Salvador haya cerrado octubre con cifra de 3.7 homicidios diarios. Estamos hablando que se trató del mes menos violento desde la firma de los acuerdos de paz. Supone ir creando una cultura de paz, de respeto a los derechos humanos, de diálogo y de tolerancia. Sin embargo, dice que la atención no debe centrarse solo en los homicidios. Sostiene que aún hay personas que están sufriendo otros delitos que de igual manera tienen que ser prioridad para combatirlos. Ciertamente uno escucha que hay más tranquilidad, aunque también uno escucha que hay más extorsiones. Es un dolor muy grande que llevamos, porque es un sufrimiento inmerecido y demasiado grande para toda la gente pobre. A ver si ahí se avanza también. Lo cierto es que según el gobierno, todo es resultado de los planes que se impulsan. Hemos podido ver como el plan control territorial está dando los resultados eficientes, que nos hemos reunido con nuestros hermanos amigos de Guatemala, los cuales han venido y quieren replicar el plan control territorial allá. Y así vamos a empezar en una dinámica, porque queremos combatirlo a nivel regional también. Ahora solo se debe trabajar para que las cifras se mantengan, sostiene por su parte el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Estamos llegando a una ciudad en que cada uno tiene un policía que lo cuide. Eso no es sostenibilidad, pero hay que ir hacia eso. Octubre cerró con 111 muertes violentas, número aún preocupante. Sin embargo, en comparación a cifras de meses atrás, dejen evidencia una disminución significativa. Con imágenes de Ever Avalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.